Estoy con Federico del Carpio, miembro de Nueva Educación. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tere? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ay, gracias a vos por estar. Contame un poquito, Fede, el alumno que termina este año, termina, o sea, su escuela media o su año, digamos, con características muy diferentes, o sea, es mucho más autónomo, o es así. Bueno, a ver, una persona que se desenvuelve con cierta autonomía es desde antes de la pandemia un objetivo alcanzar desde la escuela y socialmente, porque excede las necesidades del sistema educativo, ¿no? Desenvolverse con autonomía es una capacidad para la vida de todos. Hoy en día, si tengo una complicación con el banco, no acudo a mi papá para que me ayude, o si tengo, no sé, un malestar estomacal, no espero a que mi madre me saque un turno con el médico. Entonces, cuando nacemos, nacemos todos indefensos y dependemos sí o sí de otras personas, y a medida que crecemos vamos adquiriendo cada vez mayores grados de independencia. Pero este proceso que tiene un montón de dimensiones y que no se da de manera natural exclusivamente con el paso del tiempo, no es que a medida que aumentamos los años sí o sí aumentamos nuestra autonomía, pero sino que requiere de apoyos, de intervenciones, de acompañamientos que involucran a otras personas. Y por eso el papel clave de la educación y de la propia escuela. Nosotros desde Nueva Educación definimos cinco ejes para una práctica educativa significativa e innovadora y uno de esos está justo relacionado con el tema de la autonomía, que es el que denominamos de aprendizaje central a la persona. ¿Qué significa que está centrado en la persona? Bueno, que el alumno sea el centro del aprendizaje. Y ponerlo en el centro significa hacerlo protagonista. Si uno piensa en una película, el protagonista, ¿quién es? El que uno conoce lo que le pasa, conoce sus intereses, sus cosas, y que en un determinado contexto el protagonista toma decisiones. Bueno, en la escuela es lo mismo. Tener al alumno como protagonista es reconocerlo como sujeto, con una trayectoria, con intereses, motivaciones, con distintos ritmos de aprendizajes. Entonces, hacerlo protagonista al alumno en la escuela es promover su autonomía para que él pueda tomar decisiones y regular sus aprendizajes. Y así como me planteabas al principio, bueno, terminar tal vez su último año con mayores grados de autonomía, mayor independencia para poder desenvolverse en la vida. Pero esto es un objetivo súper importante de la escuela. Claramente esto se da, me parece a mí, en los últimos años de la escuela media. Bueno, mira, la verdad es que es algo que se tiene que trabajar desde siempre, desde muy chicos, porque no se lo puede dejar para un último momento como si pudieran de pronto adquirir autonomía en los últimos dos o tres años de la escuela. Se va logrando progresivamente. Por ejemplo, cuando le enseñás a un chico a subrayar las ideas principales o a hacer una síntesis de un texto, estás promoviendo su autonomía para el estudio, por ejemplo. Ahora, cuando le das, no sé, un trabajo con una fecha de entrega, y se lo segmentás en fechas de entrega parciales para ir evaluando el proceso, le estás enseñando alguna forma de organizarse. Es un ejemplo de autonomía para la organización. Estos son ejemplos cotidianos y muy sencillos. Y después tenemos ejemplos más estructurados, porque para nosotros uno de los atributos de la autonomía es la capacidad de elegir. Uno en la vida se la pasa tomando decisiones. Uno elige, no sé, si me pongo esta camisa o me pongo una de otro color. O si voy a ir a un restaurante o voy a ir a otro, no sé. Entonces, pero así con todo. Y a elegir con autonomía también se aprende. Y nosotros queremos acompañar eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos proyectos hasta en primaria, ¿no?, para trabajar con autonomía. Uno es alerse. ¿Cómo se ha manejado con esta virtualidad? Bueno... Con esta virtualidad exigida, ¿no? Mira, como te expresaba antes, la autonomía se tiene que entender como una facultad para desenvolverse en un contexto determinado. Entonces, si el alumno ya adquirió autonomía para estudiar por sí mismo o para organizar sus tiempos, le va a resultar mucho más fácil la virtualidad. Porque la virtualidad en la propia casa, porque ese es un punto importante, no estamos hablando de la virtualidad, sí, de la virtualidad en el colegio, sino en la casa. Claro. Requiere de esa capacidad de desenvolverse solo en un entorno digital, que en la mayoría de los casos no fue enseñado. Y ahí está la dificultad. Imagínate lo difícil que es para un chico que todavía no tiene autonomía para leer por sí mismo, que además tenga que interactuar con una plataforma que desconoce y para la cual tampoco tiene autonomía. Entonces, quienes hayan tenido la oportunidad de trabajar previamente a la pandemia en entornos virtuales, en la escuela, tienen el camino como mucho más allanado para desenvolverse con soltura en las plataformas, porque ya conocen el entorno. Por supuesto, van a estar los que digan... Perdona, que las hermanas mayores o los hermanos mayores les han dado una mano a los más chicos y los han ayudado mucho más por ahí que los propios papás, ¿no? O sea, eso vos lo escuchás, ¿se ha dado también? Por supuesto, sí. Los hermanos mayores, que están como mucho más acostumbrados a desenvolverse en la virtualidad, tienen más facilidad. Pero no es facilidad o una facilidad natural, sino han aprendido a desenvolverse en estos entornos. Porque también está ese concepto de nativos digitales, ¿no? Que hoy se sabe que no existe como tal el nativo digital. Porque que haya chicos que nacieron en una sociedad digital no los hace expertos en la materia. La tecnología requiere ser enseñada para su uso y para producción. Por eso también otro de nuestros ejes en nueva educación tiene que ver con el aprendizaje extendido y con las tecnologías para el aprendizaje, ¿no? Uno que hace referencia a aprender más allá de las cuatro paredes del aula con un fuerte foco en la virtualidad. Y en ese caso tenemos, no sé, como ejemplo, el diploma dual que ya lo has escuchado alguna vez en el que los alumnos realizan seis asignaturas virtuales para tener el título secundario de Estados Unidos y las hacen completamente online. Y el otro de los ejes es el de tecnologías para el aprendizaje. Tiene que ver con aprender e interactuar con las nuevas tecnologías de manera crítica y creativa. Así que, bueno, eso también ayuda a la autonomía en la virtualidad. Sí, excelente. Tigo, el diploma dual realmente es algo muy positivo. Es una cosa excelente que ha impuesto el Colegio Belgrano J School. Y claramente el alumno del 2021 cuando todo, si Dios quiere, vuelva a la normalidad, a la presencialidad, va a tener características muy diferentes. O sea, esto ha producido un punto de inflexión en la educación. Bueno, sí, definitivamente. Primero, quiero decir, sí, el diploma dual estamos muy orgullosos porque, digo, hace muchos años que lo venimos haciendo, llevan como seis o siete y se ve además que los chicos que pasaron por esa experiencia a trabajar en materias completamente virtuales de manera optativa, extracurriculares, hoy tienen mucha más facilidad. Y después, sí, por supuesto, hoy se están haciendo muchas encuestas. Ayer salió una, me parece que hizo Google. se va a ver que hay cosas que van a quedar de esto. Los chicos con algunas cosas se sienten más cómodos, con otras menos. Por supuesto que quieren ver a sus compañeros, que quieren ver a sus profesores, pero hay cosas con las que se están sintiendo como a uno mismo le pasa. Yo también tuve hace poquito una consulta médica a través de una teleconferencia. Y la verdad que fue mucho más sencillo porque no era nada grave. el médico me tuvo que solamente escuchar lo que me pasaba, me hizo una receta para hacerme estudios y ya está. Entonces, hay cosas que no es necesario tampoco la presencialidad y creo que esto algo, si de algo podemos ganar, bueno, va a tener que ver con eso, con poder discernir para que cosas sean más necesarias la presencialidad. Ojalá, esto claramente ha marcado un punto de inflexión muy importante en todas nuestras vidas. Federico, te tengo que despedir y a todos ustedes me despido hasta la semana que viene si Dios quiere acá en Educación y Sociedad. Buena semana para todos.